Aunque tambaleándose, Mario acertó a introducir la llave en la cerradura del estudio de sonido. Sin familia, rodeado de falsos amigos y deprimido a causa de la falta de reconocimiento artístico, el cantante brasileño había tomado una drástica decisión. Mario llevaba tres años viviendo en Madrid, aunque para él, nada de lo que le rodeaba tenía que ver ya con la vida. A duras penas consiguió colocar una cinta con su canción preferida en el reproductor de bobina abierta. De su raída gabardina mojada a causa de la lluvia, extrajo un pequeño bote lleno de píldoras y una botella de whisky barato. Se acabó. Se acabó. Ya no puedo más. Entre trago y trago, el joven introdujo en su boca una pastilla detrás de otra. A las cuatro de la madrugada, la negra muerte cubrió a Mario con su manto, tan oscuro como el cielo de aquella noche del invierno de 1968. Ocho meses después, la actividad profesional en los estudios Hispavox de Madrid había regresado a la normalidad. Eso, entra sin llamar. Desde luego os hacen jefes y perdéis hasta los modales. Déjate de historias. Joaquín, me vas a matar. Pero nos ha pillado el toro. Esto tiene que estar mezclado para mañana a primera hora. ¿Podrías quedarte un rato esta noche y terminarlo? Alberto va a estar en la cabina de al lado con otro asunto. No me fastidies, Jaime. Llevo aquí desde las nueve de la mañana. Estoy roto. Venga, hombre. Sabes que con tu buena mano no te llevará mucho tiempo. No tengo a nadie más. Vale, vale. De acuerdo. Me duele la cabeza así que no me marees más. Pero me debes una. Una más, quiero decir. Joaquín era un reputado técnico de sonido. El mejor de Madrid en aquella época. Al cabo de un par de horas y después de pegar un par de mordiscos a su bocadillo, se dirigió a la sala donde se guardaba todo el fondo musical de los estudios. Bueno, a ver qué encuentro por aquí. Con tanto Beatles vamos a acabar todos tocados. Necesito otro tipo de música. Joaquín rebuscó con su mano en una caja apartada del resto, hasta encontrar una vieja cinta. Un rollo que aún conservaba el número de lote impreso y que no había vuelto a sonar desde aquella fatídica noche de tormenta. Volvió a su cabina y pulsó el reproductor. Esto sí. Absorto en la enfermiza composición, Joaquín, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en testigo de lo imposible. ¿Qué? Pero... ¿Qué demonios? Alberto, ¿eres tú? Si es una broma no tiene ninguna gracia. Tengo que terminar un trabajo. Joaquín comenzó a sentir escalofríos. Su oído entrenado durante años en las labores de edición de sonido se había convertido casi en un sexto sentido. Eso le hizo intuir que justo en ese momento tenía que girarse. Lentamente comenzó a hacerlo. y lo que vio... le heló la sangre. ¡Santo cielo! Frente a él se erguía una nebulosa de aspecto vagamente humano, como un humo denso que hubiese cobrado forma. Una figura vaporosa, sin rostro, sin facciones definidas, pero absolutamente real. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Dónde estás, maldita sea? Es que no me estás oyendo. ¡Quítate los auriculares! ¿Pero qué haces? ¿Te has vuelto loco? Puede. No preguntes si ven conmigo. Tienes que ver esto. Aquí hay alguien. ¿Pero qué dices? ¿Ahí dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! Al llegar al estudio, la figura seguía allí, moviéndose con lentitud, muy despacio, iluminada tan solo por la luz del pasillo. Era como un vapor azulado, oscuro, desplazándose poco a poco en dirección a la cinta. La forma de la cabeza ahora era más visible, más acabada, pero seguía sin verse el rostro. ¡Míralo! ¿Qué? ¡Allí! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Es lo mismo que yo! ¿Qué demonios es eso, Joaquín? Eso. Pero, ¿de dónde has salido? ¡Vámonos! ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, Joaquín! ¡Vámonos! Desde aquel día, nadie en los estudios Hispavox volvió a pronunciar ni una sola palabra sobre el terrorífico suceso. Joaquín siempre pensó que la cinta, quién sabe por qué extrañas razones, había sido la causante de lo ocurrido. Quizá por eso, decidido a olvidarlo para siempre, metió la bobina en un sobre y la guardó en el armario destinado a las grabaciones defectuosas. y no utilizar. Seis años después, con el estudio a pleno rendimiento y con un personal completamente renovado, José, otro técnico que no conocía a Joaquín ni los sucesos relacionados con la cinta, se disponía a pasar la noche en vela preparando un reportaje radiofónico sobre la música de los 60. Buenas noches. Hasta mañana, Paula. Adiós, José, hasta mañana. Hola, cariño. Hola. Oye, no me esperes despierta, aún me queda un buen rato por aquí. ¿Ha pasado algo? No, no, nada complicado, simplemente algo tedioso. Llegaré muy tarde, duérmete y mañana hablamos, ¿vale? Te quiero. Sí, vale, yo también te quiero. Buah, vaya porquería de café. Solo en el edificio y a medio camino entre el sueño y el aburrimiento, el joven abrió el viejo y destartalado armario de las cintas. De entre todo lo que allí se guardaba, un sobre escondido al fondo llamó inmediatamente su atención. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Intrigado por la advertencia que se leía en el exterior del envoltorio, José sintió el impulso de descubrir aquel misterio. No utilizar. Vaya advertencia absurda. Vaya, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué? José sintió como su alma se sobrecogía al mirar a su lado derecho. Muy cerca del cristal, allí, surgida repentinamente, había una persona. Junto a las cortinas, se había dibujado repentinamente una silueta humana en posición frontal, con los brazos algo separados del tronco. Inmóvil. Por el amor de Dios, ¿quién eres? El joven paró la grabación y tuvo valor para dirigirse al silencioso espectro. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí? ¡Habla, vamos! No hubo respuesta. Como si la música y la etérea figura estuviesen estrechamente vinculadas, cuando el estudio quedó en silencio, la nebulosa que el joven tenía ante él desapareció poco a poco. Hasta quedar concentrada en un poco de humo sin forma definida. Al cabo de unos días, José cogió la cinta y sin decírselo a nadie, se dirigió en coche hasta un solitario viaducto. Decidido, lanzó la bobina al fondo del río, acabando así con toda posibilidad de volver a sentir aquella angustiosa sensación. No hubiéramos supuesto el secuestro de un mercante. O eso creía. Esta música... Esta música es... No. ¡No! 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 ¡No!